hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la película de super mario bros estrenada en cines el pasado 5 de abril dio un brinco en la taquilla mundial al recaudar 377 millones de dólares la producción le ganó a frozen 2 el título con la mejor apertura de un largometraje animado y también fue el mejor debut de un film en lo que va de 2023 además se reportó que la cinta de illumination y nintendo es la película animada con el mejor debut en toda la historia super mario bros también se asentó como la cinta más taquillera en estados unidos recaudando 204.6 millones de dólares en sus primeros cinco días en 4.343 cines incluyendo 146.4 millones el fin de semana según estimados de la industria difundidos el domingo estas impresionantes cifras se lograron pese a que la cifra sobre el largometraje fue ambivalente ya que tiene 56% en rotten tomatoes pero el público fue más generoso dándole a en cinema score super mario bros la película cuenta la historia de mario y luigi que caen en una tubería y salen en otro mundo lleno de los personajes más famosos de nintendo como browser y la princesa peach con la redacción de armilda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv y y y y y y y Gracias.